La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y dice, Queridos hermanos, en este tiempo pascual, la solemnidad de la ascensión del Señor ocupa un lugar esencial en la vida de la Iglesia y de la vida del cristiano. El Señor, además de resucitar de entre los muertos y asegurarnos así que también nosotros viviremos una vida después de esta vida, la vida gloriosa en la resurrección, nos dice que existe aquel lugar para los bienaventurados que es el cielo donde Él está. Y Él mismo, con su cuerpo glorioso, quiso ir a ese lugar, que es el lugar propio de los bienaventurados. Él, que era por naturaleza bienaventurado en su esencia misma, quiso irse al cielo y hacerlo delante de los discípulos, que vieron cómo el Señor subía al cielo. Para nuestra mentalidad, algunas veces tan racionalista, nos parece esto una cosa un poco especial. Pero esta es la realidad. Nuestro cuerpo, después de la resurrección, cuando sea un cuerpo glorioso, cuando vuelva a unirse gloriosamente el cuerpo y el alma, vivirá para siempre, de una manera distinta a la manera de vivir actual que tenemos en el cielo, junto al Padre, junto a Jesucristo, junto al Espíritu Santo y también junto a toda la inmensa cantidad de santos partiendo por la Santísima Virgen. Esta solemnidad de hoy día, esta fiesta de hoy día, nos asegura a todos nuestro destino futuro y final, la vida después de la vida. Tantas veces que la gente se pregunta, ¿qué hay después de la vida? Lo que hay después de la vida, nos lo enseña Jesús. Después de la vida está la resurrección. Después de la resurrección, si hemos sido hombres y mujeres leales a la enseñanza de Jesucristo, está la vida eterna en el cielo junto al Padre. Por eso alegrémonos de estas seguridades de nuestra fe, de estas claridades de nuestra fe. Nadie tiene un destino incierto. Todos sabemos lo que va a suceder porque Jesús, nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios, Dios mismo, quiso venir a asegurarnoslo con su propia presencia y con su propia vida. También este domingo es un día muy especial porque la Iglesia celebra el Día de los Catequistas. Precisamente al tomar estas palabras del Santo Evangelio, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Por eso quisiera en esta ocasión mandar a todos los catequistas y a las catequistas, a todos los que trabajan en la transmisión de la fe, particularmente en nuestras parroquias, en nuestros colegios, los que preparan a nuestros niños para sus sacramentos, primera comunión, para los sacramentos de la confirmación, los que trabajan en el catecumenado con los adultos, los que preparan a los jóvenes que se van a casar, a todos los que tienen esa función, que es una función que la Iglesia les da, mandarles mis más sinceras felicitaciones y agradecimientos. ¿Por qué? Porque están incorporados de una manera muy particular a la misión de la Iglesia. Como decía el Papa Pablo VI a la Iglesia, su alegría es comunicar el Evangelio y comunicar la verdad de Jesucristo. Y ustedes, hermanos y hermanas, que se unen a la Iglesia en esta labor de la catequesis, que hoy día celebramos en el Día del Catequista, precisamente son bienaventurados y son benditos del Señor. Sigamos adelante. Aún cuando alguna vez el ambiente del mundo nos pueda poner más difíciles las cosas, la fuerza de Dios sigue adelante, marca y nos impulsa. Para todos ustedes que trabajan en la catequesis, tanto en esta diócesis como en todas partes del mundo, para todos los que dedican tiempo a estudiar y a transmitir la fe, vaya mi bendición y mi saludo y mi felicitación y que perseveren firmes en el cumplimiento de estos encargos que la Iglesia les ha querido hacer. ¡Feliz día, catequistas! ¡Feliz día, hermanos y hermanas que se dedican a enseñar quién es Jesucristo a nuestros hermanos más pequeños, a los que todavía no lo conocen! Que la bendición del Señor llegue a todos ustedes en este día domingo. ¡Feliz día, hermanos y hermanas que se hacen! ¡Feliz día, hermanas que se hacen! Gracias por ver el video.